Hoy, cuenta muchísimo, o sea, hoy sí hay que correr por las empanadas, y sí cansa, Jaime, pero tú lo puedes hacer, son dos minutos de cansancio que después se van a ir, y tú ya tomas todos los cubos, y tira, puf, 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 un segundo entre tiro y tiro, tampoco para desesperarse, apunta, pero sí también tiros seguiditos, es lo único. Acuérdate que, que él, él nos sete por arriba, o sea, que vas, o sea, llega, bueno, no te confies con eso, pero llega calmado, el primer tiro bien fuerte, y después a limpiar, como habíamos dicho, y, y, y si no te das la de atrás, sí puedes hacer lo que nos dijeron, que, que te hicieras para atrás, te das los pasos, y como agachadito, aunque tú estás bien, tú tienes buena estatura para este tiro, así que es tuyo, y bíselo, vamos, toda mi energía contigo, como siempre, vamos, vamos, pues, de carrito, tira. Cinco a cuatro la pizarra a favor del equipo de los famosos, y vamos a iniciar la segunda ronda de emparejamientos a continuación por los famosos Jaime Espinal y por los contendientes Joycel Barrios. Concentrados, listos, tres, dos, uno. Joycel Barrios, buscando el empate en la pizarra, ya ganó la noche de hoy. Jaime Espinal, su primera pasada en el circuito de hierro la noche de hoy. Primero vez de noche. En la sexta temporada se han enfrentado cinco veces. Eso, Joycel. Dos victorias para Jaime, tres para Joycel Barrios. Eso, Jaime. Pero hoy es una noche muy especial, una noche de gala. Ahí, ahí, ahí. Está en juego la posibilidad para un hombre y una mujer del mismo equipo de llevar su carro cero millas en la noche de hoy. Por primera vez en la sexta temporada. Llega primero Joycel. Derriba Joycel. Derriba Jaime. Fraso azul de Paraguay te derriba en la segunda ventana. Derriba Joycel. Toma y dame, toma y dame. Toma y dame. Atrás de la bulta, atrás. Llanza al surdo y me danza el rey. Van a buscar sacos de arena. Regresa Joycel Barrios. Vámonos. Derriba Joycel. Derriba Joycel. Cambio activa, no tocar. Daire Espinal derriba, se olvida de la colocación. Y va como la música. Lanza con todo el aire. Dejadar. Un, uno en cada ventana. Falla Joycel. Lanza Joycel. Derriba Joycel. Le queda en la década. En la última cuatro cubos. Viene Jaime. Derriba Jaime. Lanza Joycel. Le quedan dos a Jaime. Falla Joycel. Atrás, atrás. Le quedan dos a Jaime. Falló Jaime, pasó muy cerca. Le pega la primera vez. Se le resbaló el saco de arena de la mano. Viene el cubano de Las Vegas. De las personas le quedan dos cubos. Se le resbaló el saco de arena de la puntería. Le quedan dos a Joycel. ¡Vamos, vamos, vamos! Le quedan dos a Joycel. Lanza Joycel. Señoras y señores. Segunda victoria para Joycel Barrios. 5 a 5 la pizarra. Se empata la batalla echándose al hombro. El equipo Joycel Barrios. Se empata todo. Estamos 5 a 5 y el tiempo de Joycel. ¡Puro 47! ¡Pero no, bueno! ¿Dónde se ajusta? Va 5 a 5. Bien, bien. 5 a 5 es perfectísimo. Hay que ajustar más ahí. 5 a 6. Este se me hizo un poco más difícil, pero... Pero perfecto. ¡Pero no, bueno! ¡Pero no, bueno!